La idea de la Secretaría de Estado, ni una menos, era que él hablara sobre las mujeres de San Luis como impronta y como que tiene que ver con la puntanidad, para las generaciones futuras. Así que bueno, hermoso. La verdad es que el gobernador hizo una charla muy amena y bueno, para nosotros, desde la Secretaría, hermoso que haya firmado este... Este es un compromiso el que firmo. Lo firman es una red de hombres ante las Naciones Unidas que se comprometen a la igualdad y contra la violencia de género. Entonces son hombres destacados, hombres líderes en distintas disciplinas, pero bueno, él, primero fue la provincia la que se unió a esta red que se llama Únete. Y primero la provincia y después él. Así que ahora vamos a marchar con este compromiso para ver que otros hombres líderes nos acompañan en esto, que es muy importante realmente. Adrián, ante cambio de tema, van a continuar la actividad de las charlas con las mujeres sobre violencia de género en Rawson, charlas con Mates. Sí, mañana hicimos una mateada ahí con la jefa de programa, organizaron esa actividad que está buena, es distinta también en el ámbito de la semana y es una capacitación, una concientización. Y bueno, mañana en el Jardín Maternal Mamina, ahí estamos, que nosotros, bueno, los jardines maternales pertenecen al Ministerio nuestro. Siempre con la modalidad de hacer charlas con respecto a violencia. Por supuesto, sí, acercarnos en una cosa descontracturada, nada, que podamos charlar con las mujeres, con la realidad que viven. Bueno, nada, son las mamás de los nenes y todos los vecinos que quieran venir. Mañana a las 4 de la tarde. Finalizo la actividad esta semana con la obra de teatro. En la semana con la obra de teatro en la sala Berta Vidal, hablando de Berta Vidal, el viernes a las 20 horas, agosto en la piel, es una obra cuyo tema es la violencia obstétrica. Son cuatro actrices que vienen de la ciudad de Junín. Y como es una experiencia de ellas, a mí me pareció interesante traerlas. Y también forma parte de esta concientización de los tipos, de tantos tipos de violencia que hay. Es gratuita, sí, totalmente gratuita. Así que invitamos, esto es importante, a las 20 horas, en la sala Berta Vidal.